Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 Para la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada del sorteo El Sinoano que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Recuerda que los resultados de las loterías les puede consultar en www.record.com.com. Las balotas se han detenido, número 6, primera balota, número 7, segunda balota, número 2, tercera balota y el número 0 en la cuarta balota. 6720 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 6720.